en nuestro país de la canción popular, no de ahorita, de hace años de trabajo y de éxitos y 17 producciones musicales y anunciando una nueva. Doña Patricia del Valle, qué gusto saludarla, bienvenida, aquí estamos. Hola, muy buenas, estoy feliz de estar con ustedes. Esto de la virtualidad es genial porque llegó para quedarse. Podemos estar donde quisiéramos y podemos vernos. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar con ustedes. Sí, Patricia, imagínese, antes para cumplir los compromisos la agenda de prensa era desplazarse por una ciudad como Bogotá, enredada con los trancones y ahora a un clic estamos conectados y gracias por abrirnos las puertas de su casa. Bueno, Patricia, vamos a cenar un tema, pero lo dejamos para el cierre de la entrevista, lo vamos a poner ahorita, pero es que son ya 17 producciones, todas exitosas, haciendo música popular desde hace mucho tiempo y manteniendo siempre la línea, ¿no, Patricia? Es decir, recorriendo mucho país y recorriendo mucho mundo también, ¿no? Sí, gracias a Dios ya son más de 30 años de carrera artística. Estamos hablando más o menos 35 años de carrera artística. Desde muy chiquita empecé con la música ranchera, específicamente con mariachi completo. Ahora hemos hecho algunas fusiones, algunas como la música popular ranchera, entonces hemos incluido otros instrumentos como el acordeón, el saxo, batería, arpa, en fin. Entonces se ha hecho el Tex-Mex, la Tecnofumbia y los huapangos, las rancheras, los boleros y las baladas rancheras que forman parte también de este gran género. México, que sin duda es un país de cuna de música mexicana, creo siempre ha sido muy respetuoso de las propuestas que se han hecho desde Colombia en materia de música mexicana. Ellos, digamos, han sido respetuosos y han acogido artistas como Patricia del Valle que han hecho su carrera a base de éxitos con mariachi. ¿Cómo ha sido para usted esa sinergia, esa relación entre la música mexicana que usted ha propuesto y los mexicanos? Bueno, también tengo una gran ventaja que mi papá musical, mi papá de la vida era mexicano, entonces también eso abrió un poco de puertas dentro de este maravilloso país. Y de hecho él fue el que hizo que mi hermano Jairo del Valle y yo nos inclinamos por este tipo de música. La han aceptado muy bien porque es una música que gracias a Dios se hace con mucho respeto, con mucho profesionalismo y con mucha responsabilidad para que sea bien escuchada y bien aceptada por ellos. Como ellos también hacen la cumbia, una cumbia mexicana que es diferente a la nuestra, pero también cuando intentan hacer la música, la cumbia colombiana, pues la respetan también mucho. Entonces creo que la música, como lo sabemos todos, es universal y qué rico poder unir países de todo el mundo a través de la música. Patricia, hoy en día la música popular, digamos como se le conoce y las nuevas generaciones la han conocido porque hay nuevas figuras, figuras jóvenes en la música popular y sabemos del impacto que tiene y que ha tenido. Pero, ¿qué diferencia había hace 30 años cuando usted empezó su carrera? ¿Cómo era este medio? ¿Cómo era este mundo comparado con lo que está pasando hoy? ¿Cuándo usted sigue estando sin duda vigente y en los listados con sus canciones? Pues Corazón, era un poco más difícil antes porque había un poco más de machismo, incursionar en este género era bien difícil. Ahora es un poco más fácil. Y las funciones que se han hecho, como hablaba de la música popular ranchera, que no solamente se utiliza el mariachi, sino también un grupo de músicos que suplen otros instrumentos que ya han sido básicos dentro del mariachi. Suena muy bien. Entonces, en este momento creo que es más fácil para la mujer incursionar dentro del género que antes. Entonces, sin embargo, le doy gracias a Dios que cuando empecé estaba Benita Vargas, había muchas artistas más mexicanas que colombianas. Ahora mismo hay muchas artistas colombianas que están haciendo este género. Muchas artistas. Y la participación de la mujer ha aumentado también, me da la impresión. Hay más artistas, más mujeres. Sí, bastantes, bastantes. Además que no solamente mujeres así maduritas como yo, sino mujeres jóvenes. La música popular ranchera ha gustado porque como habla de los sentimientos humanos, de todo lo que es como cotidiano, que le pasa a todo el mundo, creo que eso ha hecho que a los chicos, a los jóvenes les encante esta música popular ranchera. Y eso es bueno, eso es bueno. A veces uno dice, no, pero todo el mundo ahora es cantante. No, creo que en el mundo estamos y todos cabemos. Y podemos hacer cosas bien hechas. Y lo más importante, hacerlo con respeto y que la gente aprecie lo que se hace bien. Además que el despecho sigue vendiendo y sigue moviendo y sigue... El despecho es una situación del ser humano tan cotidiana que la gente se identifica con las canciones. Pues por eso sigue dando frutos, ¿no? Pues claro, es que siempre el despecho es la frustración de un amor que no se dio. Entonces ahí viene el despecho. Pero siempre es una consecuencia del mismo amor o de un sentimiento no correspondido. Y eso pasa, toda la vida ha pasado y toda la vida seguirá pasando. Y ahora mucho más cuando los sentimientos son como tan livianos, como que ya se perdió la conquista. Como que antes uno era un poquito, se hacía más la difícil o el hombro un poquito más difícil. Como que besito y pum para la cama. Entonces por eso también las parejas no duran nada y las relaciones se terminan muy rápido. Porque falta eso, eso tan importante que me encanta a mí. Yo soy chapa a la antigua, perdonen, pero me gusta que me conquisten, me gustan los detalles, me gusta que me enamoren y enamorarme y enamorarme. Y cuando eso sucede, las relaciones duran mucho más. Claro, de parte y parte. Mire Patricia, ¿qué extraña con todo esto que nos ha pasado del encierro y la pandemia? ¿Qué extraña a usted y qué le ha gustado? ¿Qué bueno puede rescatar de todo este tema del encierro? Si hay algo. Lo que más extraño, el público. Los aplausos. Ese contacto directo con la gente que, Dios mío, me extraño en una forma tremenda hasta las lágrimas, por decirte. Lo que me parece bueno y rescatable de todo esto es que a través del encierro hemos aprendido a conocernos un poco más a nosotros mismos. Y la virtualidad, que así es que es donde tú estés en cualquier parte del mundo, podemos vernos a través de un celular o una tablet o un computador y poder acercarnos a la gente que tanto amamos y que están lejos. Por ejemplo, tú y yo no nos estamos en persona, personalmente viéndonos, pero sí nos vemos a través de la pantalla y así hay mucha gente que pueden, por ejemplo, celebrar un cumpleaños a través de alguna plataforma. Y toda la familia reunida, eso me parece hermoso, me parece muy bonito porque pueden estar en diferentes países y celebrar y estar juntos. Claro, pero sí, obviamente las giras, usted que ha recorrido Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Uruguay, Venezuela, varios de los países a esta hora nos ven en Venezuela, en Panamá, en Ecuador, en España, en El Salvador. Hace falta eso, de las giras, el avión, el hotel y ni más faltaba. Los pueblos que yo creo que usted se ha recorrido, la mayoría de pueblos que tiene Colombia llevando su música. Sí, eso me encanta, es lo que más extraño, los viajes, tú sabes que la rutina, el encierro deprime, deprime un poco y hace que uno sienta como que, Dios mío, ¿cuándo será que acaba todo esto para poder viajar, para poder salir? Por eso es que quizá mucha gente, el mismo encierro le da tanta ansiedad y cuando hay una medio posibilidad de salir, salen como locos a los parques, a los centros comerciales y se ha proliferado el virus precisamente por eso. Sí, extraño muchísimo viajar, extraño muchísimo el contacto con mi público, con la gente, con mis mismos músicos. Poder cantar, poder recibir esos aplausos, me hacen una falta tenar, terrible. Patricia del Valle está con nosotros, viene para acompañarnos y lanzar un nuevo tema que ya lo vamos a compartir con ustedes, pero Patricia, hablemos un poquito de su paso por la televisión, porque ha participado en varias producciones, actuando, pero también ha puesto su voz para varios productos, hablemos un poquito de esa faceta. Bueno, Atlanta ha estado en, hice dos películas, una película que se llamó La Inmortal, una película colombomexicana, hacía como, eso fue hace varios años, era muy joven, muy linda, entonces era una especie de mujer maravilla, y con un traje especial, estaba, era muy, muy, muy graciosa, pero me encantó, me dieron hasta clases de lucha libre para saber hacer llaves, y cosas de lo que me parecía encantador. Luego hice otra, hice Gerencia Maldita, que fue una telenovela con Andrés García, el mexicano, estuve en una temporada larguísima y en varias oportunidades con padres e hijos, creo que la gran mayoría de actores colombianos, esa era la escuela, lástima que se acabó, la verdad, hacía falta en la hora del almuerzo uno ver las historias de papás y de hijos. ¿Qué más? Tu Voz Estéreo, Mujeres al Límite, dedicaron varios capítulos para mí. Yo no sé si te acuerdas, claro que tú eres joven, pero había un programa de, de, ¿qué se llamaba? Musidramas, lo volverán a hacer. Claro, por supuesto que me acuerdo. Sí, bueno, cogían una canción y la dramatizaban, contaban la historia que contaba la canción, y la hacían un capítulo, pero era maravilloso, yo hice varias así, y, ¿no?, en varias cosas, y en Voz hice algunos doblajes para National Geographic, de Ardillita, o otras cosas narrando, de paisajes o de lugares, muy chévere, muy interesante, y de voz comercial de algunos productos de Colombia. Y la hija del mariachi también, ¿no?, eso fue una exitosa novela que tuvo su participación ahí. Y las últimas ocho canciones de, diez canciones de la telenovela, yo fui la que canté, claro, me tocaba cantar, porque la voz tan dulce y hermosa, y maravillosa de Adriana Botina, pues, ella era la que había cantado toda la telenovela. Bueno, ella se fue para el otro canal, porque iba a ser Radies Eterno, y ya había terminado su tiempo, entonces quedaron pendientes unas canciones, y esas las hice. Bueno, muy bien, estamos tratando de conectar a la negrita Candela, que es nuestra compañera en esta franja que le dedicamos al entretenimiento, al espectáculo, a la música. ¿Son cuántos años de amistad con la negra ya, Patricia? Nos conocemos, yo creo que hace como unos 30 años, más o menos. ¿Desde que empezó? Desde que ella estaba en el espacio, imagínate. Ella era la que hacía mundo loco del espacio. Imagínate cuántos años. Y luego, pues, su programa de la negra Candela. No, hace muchos años nos conocemos, muchos. Entre otras cosas, Patricia, en todos estos años de trayectoria, ¿cómo la han tratado los medios? ¿Cómo le ha ido con el periodismo, con la prensa, la radio, la televisión? Bueno, te cuento que siempre, siempre les agradezco muchísimo porque han sido maravillosamente generosos y amorosos conmigo. Gracias a Dios porque siempre he contado con gente muy buena. Habrá uno que otro que no lo quiere a uno porque no es un billete de 100 dólares para caerle bien a todo el mundo, pero siempre han sido muy honestos conmigo, muy especiales. Y cuando ha habido algún comentario así negativo, pues nada. Luego se tienen que retractar porque se dan cuenta que no es cierto. Por eso es que el periodismo es tan importante. Uno primero cerciorarse de las noticias y luego dejarlas a la vez. Patricia, ¿hay alguna? Tienen que haber muchas, pero no sé, una que se pueda contar. ¿Una anécdota con algún fan, con algún seguidor que le haya pasado en algún espectáculo que usted la recuerde y le haga reír? No sé, ¿qué se pueda contar aquí en público? Muchos. Uy, eso sí que ha pasado. Te cuento de muchos. A ver, uno que me parece muy gracioso porque estaba en un pueblo de Boyacá cantando y la gente feliz y había un señor que estaba encantado pues conmigo y no sé, pasó la seguridad y todo y se metió a la tarima todo hincho a brindarme un trago. Y yo, no, gracias. En ese entonces no me gustaba el trago y yo no tomaba, no sabía tomar. Ahora sí me gusta el trago, pues no me la paso borracha, pero me gusta el trago. Y llega y venga y venga y no y priegue. Y yo, mira, estoy cantando ahorita, muchas gracias. Y nada, y la gente de seguridad, yo no sé, estaban como elevados. Yo no sé, ¿qué les pasaba? El caso es que el hombre se puso ya tan canzón, la gente ya se estaba fastidiando y yo también. Entonces llegué y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo, a mí me pagan por hacer el show, pero tú lo estás haciendo gratis. Un aplauso para el señor, para que se bale la tarima. Y la gente, ¡bravo, bravo! Pues llevado, me tocó aquí, qué pena. Y otra cosa que me pasó, muy graciosa, fue en una tarima una vez, a veces dejan, como son tablados, y esta vez no pusieron un tapete y me dejaron la tabla tal cual. Y mi tacón, que era delgado, se metió ahí. ¡Ay, Dios mío! Y yo, al paso, no podía, Dios mío, cabrón. Y yo cantando y sabía, bueno, hacía cara a las chicas o a los chicos del bariachillo, no sabían qué era, a qué me refería yo. ¡Ah! Me quité el zapato, me quité el otro y seguí descalza. Y empecé a cantar así, y pues la gente le dio mucha risa a eso. Recursiva, muy recursiva. Bueno, Patricia del Valle, anécdotas, canciones, 30 años de éxitos. Y además, Patricia, de las giras y los países que mencionamos, es el haber compartido escenario con artistas de nuestro país, pero también con artistas muy importantes en el extranjero, con Vicente Fernández, con Camilo Sexto, con Alejandro Fernández, con Rocío Durcal, con la misma Flor Silvestre, o Miguel Álvarez Mejía, de esa experiencia, ¿qué le queda a Patricia del Valle, aparte de recuerdos? Bueno, lo que me queda es ese gusto y ese agradecimiento, primero que nada a Dios, a la vida, por permitirme conocer personas que toda la vida había admirado y que para mí era lejano poder compartir escenario con ellos. Estar con José José, por ejemplo, o Vicente Fernández, que toda la vida lo he admirado y lo he amado, venerado. Y a Cornelio Reina, a Antonio Aguilar, que tengo una foto enorme con él, porque, no, me parece espectacular. Además que desde muy niña me enseñaron a querer mucho la música de ellos. Entonces, para mí era como un sueño y yo decía, pero, Dios mío, es cierto que yo estoy acá. Y compartir con los Tigres del Norte, con el grupo Bronco, que era Guadalupe Esparza, era en una época, pues, los buques y el Bronco eran lo mágico. Y yo los conocí en México y estuve haciendo gira con ellos. Eso fue maravilloso porque teníamos varias ciudades del país y de varios estados y yo era, wow, cada vez los admiraba y los amaba más. Oiga, Patricia, pero usted ha estado en los más grandes escenarios con artistas muy grandes, pero también ha sido siempre muy cercana a la gente, a su gente. Y sabemos que incluso en alguna época incursionó en el tema de ser empresaria, que tuvo un bar en Bogotá. ¿Eso todavía lo tiene? ¿Fue un tiempo corto? ¿Cómo fue esa historia? ¿O es que la veían ahí seguido, que lo frecuentaba? ¿Cómo era la historia? He tenido en varias oportunidades negocios. Tuve uno que fue en la 116.15, que se llamó Así es Colombia en México. Era un sitio, era el sitio obligado, pues, es del turismo en Bogotá, porque teníamos ballet folclórico colombiano todos los días. De hecho, un lunes, un martes, era más lleno que un sábado, por decir algo. Porque tenía convenio con los hoteles y cuando iban con la Chivatur a llevar a los turistas, ese era el sitio obligado. Además, era un restaurante show bar, era muy bonito, muy elegante. Desafortunadamente me asocié con una persona que me robó y me tocó pagar muchas cosas y me tocó cerrar. Después tuve otro intento, pero siempre he creído mucho en las personas y yo creo que seguiré creyendo. A mí me regañan mucho porque dicen que yo soy muy confiada, pero allá la gente, allá la verdad con Dios, porque yo no tengo por qué cambiar mi forma de ser, mi esencia como ser humano. Sí ser un poquitico más precavida ahora, porque el último fue un negocio que cerré hace ya año y medio y más aún esta pandemia hubiera sido terrible. Tenía un bar Caraboke y era maravilloso porque ahí yo era la presentadora y presentaba a cada uno de los que iba a cantar en el bar Caraboke. Los anunciaba como la gran estrella que a ellos les gustaría que les anunciara. Entonces, era muy chévere. Se llamaba Donde Patricia del Valle. Donde Patricia del Valle. Bueno, con nombre propio. Muy bien, Patricia, llega el momento. Ahora sí hablemos del lanzamiento porque aquí queríamos conversar, averiguarle un poquito la vida, saber de la actualidad, lo que está haciendo, lo que había hecho. Pero viene un tema que se llama Engañémoslo. Yo siempre he dicho que no solamente la música del despecho vende, sino cuando las canciones nos dan duro a nosotros, los hombres parece que tienen doble éxito asimurado. Entonces, ¿cuál es la historia de Engañémoslo? Bueno, esta es una historia de una mujer, como muchas, que es maltratada, que es abusada psicológicamente, moralmente, ni físicamente. Y es una mujer que ya, mira, pues yo lo tomé por ese lado en el video más que nada, mirándose al espejo y hablando consigo misma y dice, ya no más. O sea, engañémoslo. Hagámosle pensar que tenemos otra persona y ya, dejemos esto. Ahora, se puede tomar por el otro lado también. Ya no se siente bien con él y quiere que esto termine, porque es una situación muy difícil en la cual ella es maltratada, en la cual ella es menospreciada y él se cree, pues, el chacho, como suele pasar y lo que hace es hacerla sentir a ella muy mal. Y ella quiere sentirse bien. Se mira al espejo y dice, dime cositas bonitas, dime que estoy bien, que estoy bonita, que tengo bonito el cabello, que estoy así, que estoy así. Y porque él se porta muy grosero conmigo y yo no quiero más esto. Por eso se llama así, engañémoslo. Y es una canción hermosa compuesta por un hombre que se llama Espinosa Paz. Es una canción que me encantó cuando yo la escuché. Y dije, guau, qué letra tan maravillosa. De hecho, la grabó antes de morir de Jenny Rivera. La grabó en banda, versión banda y versión mariachi. Yo la hice solamente con dos guitarras, un acordeón, pero porque quería más que se escuchara la parte de la letra como que le pusieran un poco más de cuidado y de sentido a esta letra que es encantadora. Es maravillosa. Es la historia de muchas mujeres. Muy bien, pues engañémoslo. Ahí está. Obviamente, ya toda la música de Patricia del Valle está en las plataformas digitales para que ustedes la descarguen legalmente, que también es una forma de apoyar a los artistas y disfruten de 30 años de trayectoria y 17 producciones discográficas. Y este, su nuevo éxito. Pero además, Patricia, las redes sociales para quienes quieran estar en contacto con su artista, saludarla, escribirle. Pues yo tenía mi canal de YouTube y este me lo robaron. Entonces, me tocó sacar otro, entonces busquen Patricia del Valle oficial, que ese es diferente ya. Entonces, hay menos seguidores, pero estoy empezando otra vez a canalizarlos para mi lado. Y ahí está, engañémoslo, está una canción que hice con mi sobrino Luigi Jordan y con un ahijado que se llama Pipe Rojas, un talento maravilloso y es, si tú la quieres también, es una canción preciosa. Para que me sigan en YouTube, Patricia del Valle oficial, estoy en Twitter, estoy como arroba patidelvalle7, en Instagram, patriciadelvalle7 y en Facebook, patriciadelvalle, a mí me pueden ubicar. Facilita. Querida Patricia, pues un abrazo y muchas gracias por habernos acompañado, que sigan los éxitos, paciencia en este tiempo y ojalá la podamos ver pronto en los escenarios con toda su agrupación y con todas sus canciones. Bueno, les cuento, gracias mi amor, les cuento como finicia, Dios mediante ahorita en marzo, vamos a estar en el Teatro Santa Fe en mi presencial, vía streaming también, con Yolanda Rayo, un tributo que llevamos haciendo hace dos años, medio, se llama Entre el Cielo y la Tierra, es un homenaje a Rocío Durca, que está en el cielo, y a Ana Gabriel, que está en la tierra, por eso se llama Entre el Cielo y la Tierra. Espero verlos, ya sea por virtualidad, con ustedes en mi presencial, muchas gracias por el apoyo, gracias a ti por la entrevista, salúdame a la negra candela hermosa, que la quiero mucho, que la extraño, y de muy pronto, hasta que nos volvamos a abrazar todos. Dios los bendiga, un beso, gracias. Muchas gracias, querida Patricia. Patricia del Valle, aquí está su nuevo éxito, se llama Engañémoslo, aquí estamos.